La presencia del 12 veces campeón con Atlético Nacional la mañana de este lunes festivo fue todo un acontecimiento en uno de los lugares más populares de la capital del Cesar. Pese al inclemente sol de mediodía, todos querían un autógrafo o una fotografía con el jugador nacido en Colas y Cesar, Farid Díaz, revolucionó a los niños de la urbanización Nando Marín. Asayí, el lateral izquierdo de la Selección Colombia y de Olimpia de Paraguay, llevó la alegría a decenas de jóvenes que disfrutaron de su presencia. La llegada de Farid a Nando Marín se dio por intermedio de la Fundación Sí Ayúdanos a Ayudar, quienes cada semana llevan diferentes actividades a ese sector. Además, construirán un parque ecológico. Farid Díaz viajó este martes a Medellín y el miércoles a Asunción para unirse a la pretemporada con Olimpia de Paraguay. Olimpia es el tercer clasificado en el torneo de apertura de Paraguay, pero sin opciones de conseguir ningún título, ya que queda una jornada para su finalización. En la Copa Sudamericana, el decano está en la segunda fase y se medirá contra el también paraguayo nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!